Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Manadiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora y Noel Vidaurre son los siete aspirantes presidenciales que competían para ser el candidato único de la oposición a tres semanas de las votaciones del 7 de noviembre. Todos ellos están presos, cinco en las cárceles del Chipote y dos bajo arresto domiciliar. Elmer Rivas nos cuenta la historia de los siete precandidatos opositores que derrotaron a Ortega el 7 de noviembre. Si están viendo este video es porque he sido incomunicado o capturado. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra la seguridad del país y eso es lo que se castigará en su momento tal y como lo mandan las leyes. Cinco meses antes de las elecciones generales, el candidato a la reelección, Daniel Ortega, ordenó encarcelar a siete aspirantes presidenciales y suspendió la personería jurídica a dos partidos de oposición para eliminar la competencia electoral el próximo 7 de noviembre. La más reciente encuesta de Sid Gallup, realizada en septiembre, revela que si las elecciones fueran hoy, el candidato único de la oposición recibiría el 65% de los votos, frente al 19% para el Frente Sandinista. Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre son los candidatos arrestados que aspiraban a integrar la fórmula opositora para derrotar a Ortega el 7 de noviembre. Aquí todos tienen derecho a participar. Son precandidatos que valen, son precandidatos que han dicho, sí, quiero servir a Nicaragua. El 2 de junio la policía allanó la casa de Cristiana Chamorro y le impuso arresto domiciliar. La fiscalía la acusó de supuesto lavado de dinero, bienes y activos y gestión abusiva, como exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que apoyaba el ejercicio de la libertad de prensa. Primero, que nos unamos. Segundo, que derrotemos a Ortega. Que lo derrotemos por una mayoría absoluta, con más del 65% de este pueblo que no tiene partido y que quiere decirle que ya se vaya y que podamos nosotros volver a establecer una institucionalidad democrática y una confianza en el país para que vuelva la inversión nacional y extranjera y podamos generar empleo y que los jóvenes no se vayan del país y que crean el futuro de Nicaragua. Creo que de una torpeza insólita, sin ir en a cualquiera, ¿verdad? Pero hasta ahora hemos visto muchas torpezas, además de arbitrariedades. El historiador y politólogo Arturo Cruz Sequeira es uno de los académicos más reconocidos del país. Que la manera de salir de esto es como una Nicaragua próspera. Una Nicaragua próspera es lo único que debilita a los regímenes autoritarios. El 5 de junio, Cruz fue detenido en el aeropuerto Augusto C. Sandino de Managua a su regreso de Estados Unidos, acusándolo de infringir la denominada Ley de Soberanía, que imputa cargos de traición a la patria para suspender los derechos políticos. Cruz era precandidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Una economía donde la ciudadanía se empodere, como se empezó a apoderar en este país. Y por eso es que es irreversible el cambio. No vamos a permitir la impunidad. No vamos a permitir acuerdos a espaldas del pueblo. No vamos a permitir aterrizajes suaves. El politólogo Félix Maradiaga era el precandidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Se involucró en las protestas ciudadanas de 2018 y fue uno de los primeros en confirmar su aspiración presidencial. El 8 de junio, la policía orteguista lo arrestó al salir de una extensa entrevista en el Ministerio Público y lo acusó bajo las leyes inhibitorias. Asumimos el compromiso de justicia para quienes lo entregaron todo, a quienes fueron asesinados, a quienes fueron encarcelados y a quienes fueron torturados. Por eso, a las familias de los asesinados, nuestro compromiso inquebrantable es de la justicia con cero impunidad. El derecho a la verdad, a la memoria, a la no repetición. Ortega le teme al proceso electoral y quiere que este proceso sea lo más cómodo para él. Está viejo, encerrado detrás de una muralla totalmente lejano de la realidad. El economista Juan Sebastián Chamorro era precandidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Fue director de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides y también director ejecutivo de la Alianza Cívica. A veces, en la lucha por obtener la libertad definitiva, hay que perderla temporalmente. Esta es una lucha buena, de buenas causas. ¿Ustedes tienen derecho a salir? No tengo derecho a salir, ¿por qué? No, no tienen derecho a salir. ¿Por qué? ¿Por qué? La noche del 8 de junio, un operativo policial irrumpió con violencia su casa de habitación para arrestarlo, sin orden judicial bajo la justificación de las leyes punitivas. Por los muertos, por los exiliados, por los presos políticos y por nosotros mismos, continuemos en esta lucha sin claudicar. Una lección que aprendí desde abril del 2018 a la fecha, y particularmente desde que estaba en prisión, fue que la política en verdad es muy importante como para dejársela a los políticos tradicionales y a los políticos asesinos y corruptos. Y me propuse en ese momento incidir de alguna manera en la política. El periodista y fundador de 100% Noticias, Miguel Mora, lanzó su candidatura presidencial en el partido Restauración Democrática, integrante de la coalición nacional. Mora fue encarcelado por primera vez en 2018 por seis meses, acusado de incitar al odio tras denunciar la represión gubernamental. Mora fue detenido nuevamente el 21 de junio y es acusado de conspiración, mientras el Ministerio Público presenta en su contra el testimonio de cuatro policías, mensajes que publicó en sus redes sociales y una entrevista a un medio de comunicación. Nuestros presos políticos y su martirio deben ser nuestra principal prioridad. Yo sé muy bien qué se siente estar ahí. La desesperanza, el hambre, la suciedad, la oscuridad. El aislamiento, la claustrofobia, la tristeza, la opresión en el pecho constante. Hermanos, no los defraudemos. Ellos confían en nosotros, los que estamos afuera. Quiero invitar a los diferentes gremios, a los empresarios, hagamos patria. El 7 de abril, Medardo Mairena lanzó su candidatura a la presidencia, en representación del movimiento campesino en la coalición nacional. Ha pretendido el régimen, de alguna manera, sobornarme, ha pretendido comprar mi dignidad, al cual no tiene precio. Mairena fue preso político entre julio de 2018 y junio de 2019 por participar en las protestas de 2018. Desde 2013, formó parte de la lucha por la derogación de la Ley 840, con la que el régimen cedió una concesión canalera al empresario chino, Wang Yin. El dirigente campesino fue arrestado el 6 de julio. Nunca he negociado por debajo de la mesa, ni lo voy a hacer, porque creo que aquí hay un pueblo que se merece respeto, porque aquí hay un pueblo que en realidad necesitamos salir de esta dictadura y sobre todo que ya nos llevó a un atolladero, donde cada día nos está empujando más. Y solamente, logrando la transición democrática, vamos a poder rescatar la economía de este país. Queremos transformar Nicaragua, queremos tener un nuevo gobierno, una verdadera libertad. El veterano político conservador Noel Vidaurre inscribió su candidatura en la Alianza Ciudadanos por la Libertad. El 24 de julio, dos horas después de comparecer ante el Ministerio Público, la policía anunció que le imponía casa por cárcel, argumentando una supuesta violación a la Ley de Soberanía. Y estamos claros y ciertos que solamente si derrotamos a Daniel Ortega podemos transformar Nicaragua y cambiar Nicaragua. Según la última encuesta de Sid Gallup, seis de los siete aspirantes presidenciales encarcelados cuentan con mayor opinión favorable que Daniel Ortega y Rosario Murillo, candidatos del Frente Sandinista. Mientras Ortega y Murillo son los personajes con mayor opinión desfavorable, el 76% de los nicaragüenses consideran que el país va por el rumbo equivocado. A los que están en esta lucha les digo, hay que seguir peleando por todos nuestros derechos porque la libertad vendrá y pronto seremos reconfortados por todos estos sacrificios y por todos los abusos recibidos por parte de los opresores. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.